Un amor, y yo voy a Orlando, y trabajo en Orlando también, a veces, sí, cómo no. Qué bueno. Pero fecha, 21 de marzo. Mira, el día del equinoccio. Hoy es el equinoccio, hoy es el de la... Ya me dio todo, aquí tengo todo. ¿Qué es eso? No, es la oficina de aquí. El nombre de... Ah, vengo de Orlando. Para mí, una amiga. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar hoy? Uy, espero... ¿Qué espero cambiar? Dejar los temores. ¿Temores? Dejar los temores. Le temo como a terminar mis... A llegar a vieja solita. Llegar a vieja sola. Sí, me aterra. Eso tiene solución. Busqué compañía. Ah, pues, ¿quién? Bueno. Bueno, chico, que apenas voy a ir a vieja. Ah, bueno. Llegar a viejita sola. Dos. ¿Puedo ver lo que tengo aquí? Sí. Bueno, yo lo quería primero, bueno, la comunicación con mi vida espiritual. Llevo como casi seis meses con un insomnio terrible. Estoy durmiendo dos o tres horas. ¿Tres insomnios? Ajá. En otras noticias. En el que apenas voy a ir. Ok. Insomnio. Insomnio. En unas relaciones que me hicieron anteriores, en dos vidas pasadas, mis esposos se iban, me dejaban. Y en esta vida igual, se terminó mi relación. Entonces, no entiendo, o sea, ¿por qué? No entendió con dos vidas que le permitieron ver. No entendí. Y ahora una tercera y tal no entiende. Todavía no entendí por qué, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué está esperando para entender que es algo que tiene que aprender o superar de ahí? Sí, pero no sé qué es. ¿Cómo que no sé qué es? La relación con la pareja. Ser más estable. Mirar en qué está fallando. No, pero es que en mi relación no fui yo la que fallé, pues. Pues aparentemente, o sea, yo no fui la persona que falló. Yo siempre estuve ahí. A ver, vámonos a la presente, que es la que tenemos. Ahora no tengo nadie. Llevo una de por seis. Llevo una, por eso. Ajá. ¿En qué falló esa presente, la actual? Bueno, él viajaba todo el tiempo. No, todo el tiempo tampoco, porque algo estuvo con usted. Bueno, él viajaba, estaba en casa los fines de semana, cada tres meses, cada dos meses, cada mes. ¿Viajaba mucho? ¿Era piloto de avión? No, él era, tenía tartumulas. Entonces, ese es el camionero, listo. Entonces, viajaba. Y así lo conoció usted, de novia. Ajá. O sea, que usted sabía con quién se estaba casando. Ajá, ajá. O sea, que hasta ahí no hay enganche. Así no, no, no hay problema, no hay nada. Y usted aceptó eso. Yo acepté eso y teníamos una vida muy bonita y todo eso. Eso, entonces tuvo una vida muy bonita. Mira todo lo que va a resultar cuando uno escarba. Ah, no, yo sé. Y con el tiempo, entonces ya, ya, de un momento a otro, empezó, él no tomaba, nunca se iba a ningún sitio a tomar, mientras estaba con nosotros, por lo menos, con mis hijos y conmigo. Un momentico, un momentico. Es decir, que ya voy a anotar, porque ya van rotando cosas. Estuve casada con... 23 años. Germán Belandia. Casada, sin apellidos, con Germán. Ajá. Tuve con él... Dos hijos. Ya eso me demuestra que fueron varios años. Tuve con él dos hijos, que se llaman... Esteban y Juliana. Adelante. Esteban y Juliana. Esteban y Juliana. Juliana. Luego Germán... ¿Se fue? Él, 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 cambió. Germán cambió. Ajá, cambió conmigo y, pues, yo descubriera que estaba saliendo con una muchacha más joven. Y estaba saliendo con una muchacha. Ajá. ¿Con una más joven? Sí. Listo. Bueno, en cuanto a eso, que esas partes yo pienso de algo que yo tengo aquí, que es, que yo pienso que en cierta forma, si yo conozco a un hombre, como que quiero utilizarme a nivel sexual, no me valora como persona, como ser humano, sino que eso lo quiere. Un momento, es que cuando ha visto que es el cliente, el que valora la mercancía, el que valora la mercancía, la pone el dueño del negocio. Ajá. Ya el otro verá si la compra o la compra, pero yo no conozco el primer comerciante que dice, ¿cuánto quiero dar por lo que estoy ofreciendo aquí? Bueno, yo lo digo es porque cuando yo lo enfrenté a él, cuando descubrí la infidelidad, él lo primero que me dijo fue que yo a él no le inspiraba nada, que él estaba conmigo por física necesidad. No, no es mentira, porque se quedaron dos hijos. Si no le esperaban nada, no se hubiera parado, como dicen los muchachos. Ajá, ajá, exacto. Entonces eso fue algo, para mí fue algo bien fuerte. Sí, evidentemente es una mentira. Bueno, ya después decidimos a raíz de, yo dejé de confiar en él, a raíz de eso nos venimos para acá para Estados Unidos tratar de empezar una nueva vida donde pues, en el entorno que teníamos era totalmente diferente. el compartir aquí mañana tarde y noche fue descubrir cosas yo en él imagino y creo que él también en mí y eso hizo una brecha más grande entre los dos lo que llevó realmente a que la relación se acabara totalmente esto que puede ocurrir porque somos seres humanos somos cambiantes claro que sí lo que más dolor me causó de la ruptura fue que no solo se divorció de mí sino que también de mis hijos esa parte ¿qué más? punto 4 ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? ¿qué más quiero retirar? soy como muy ansiosa cuando ocurre algo me desespera como no puedo encontrar la solución rápido después de estas relaciones he intentado se me han acercado diferente dos o tres hombres pero todos son como como la misma historia ¿no? separados problemas con los hijos es como la misma historia siempre es como lo mismo a lo mejor yo soy la que los atraigo ¿me entiendes? pero siempre nunca llega nada siempre es como como ellos desahogándose conmigo de lo que les está pasando pero nunca queda nada simplemente es queda una amistad nunca he tenido otra relación que yo quisiera tener una relación quisiera tener una relación abriré el corazón y poder amar nuevamente ¿qué otra cosita te dice? a ver supongamos que él puso este consultorio aquí para hacer hipnosis pero no le puso en la puerta aviso de que hace hipnosis no le puso ni tampoco mandó imprimir esta publicidad ¿tú crees que le va a llegar gente aquí y va a tocar la puerta? ya señor aquí hacen hipnosis no diga la verdad no van a llegar a tocar la puerta no no van a llegar mire todo lo que tuvo que hacer mandar imprimir publicidad y fuera eso por un aviso en la puerta usted me dice es que yo estoy esperando un compañero yo no lo voy esperando ¿será que van a tocar la puerta a preguntar usted está esperando compañero? usted tiene que ir a bailes o ir a reuniones o a eventos sociales usted tiene que decir estoy una puerta una puerta tan linda oferta tiene que sentir común ok si es verdad me encanta me encanta como como y como dicen como dicen las pampanel binobinos que así debe ser para que la vamos a dar vueltas y te ponen el correo de camión sí sí a veces me siento como muy desubicada como muy sola como que ah no si no tiene compañía está sola ahí sí estamos de acuerdo sí sí como que como que no le importa a uno a nadie y lo quiere cambiar claro entonces ya vimos que usted tiene que ir a buscar la compañía también no esperar a que le llegue porque al amor no la haría nunca alguien dijo si la montaña no viene a mí yo voy a la montaña claro está que donde llueve esa montaña viniendo para acá caminando me da un infarto ay que otra cosa a veces yo tengo últimamente hace como unos dos o tres meses me da un dolor lumbar horrible dolor en la noche sobre todo toda esta parte aquí siento como que se me revienta horrible listo sufro de alergias y tengo y psoriasis por estrés alergias psoriasis cutánea listo ocho tengo me sensibiliza mucho como la música hindú árabe y la quiere cambiar no me encanta porque eso dejamos la pero quisiera ser como porque o sea porque me llama tanto la atención mire aquí hay un orden de prioridades hay cosas que me afectan y cosas que me dan curiosidad entonces hasta que punto es importante perderle tiempo a lo que me da curiosidad en vez de dedicárselo a lo que me afecta ok perfecto que otra cosa te digo bueno otra que puse yo aquí pues que que a veces uno como te dice saberse en el espejo ver como ha cambiado sabiendo uno que no tiene que cambiar si me entiendes pero es como a veces dice uno es como darle pena desnudarse frente a un hombre ya los años que tiene uno y como está uno de cierta manera si me entiendes entonces me da pena verme o que me vean que me vean me da pena que me vean desnuda ¿no le quitamos a pena? claro y no sé perdonar a quienes tenga yo que perdonar inclusive a mí misma perdonar que otra cosa que otra cosa bueno cuando no sé lo veníamos hablando precisamente nosotros en el carro cuando entro al agua siempre tengo que tocar el piso si yo no toco el piso no puedo seguir hasta ahí nomás o sea te mora la profundidad al acel eso es como básicamente listo ya fue al baño ya ya demuestra que ya fue ya fue antes de venir para acá vamos a ver cierra el piso cierra los rojitos me va a tocar la frente y me vas a decir algo en tu vida que te haya afectado un recuerdo una emoción algo que llegue lo que sea uno lo que llegue lo que recuerde más profundo más profundo dos sigue recordando más profundo tres sigue recordando más profundo más profundo más profundo más profundo cinco lo que recuerde ya está ahí muy bien no importa vamos bien quiere decir que ya está todo en blanco ahora vamos a hacer nuevamente el ejercicio y va a ir diez veces más profunda a cualquier sentimiento o emoción que te haya causado dolor cuando cuente cinco te tocaré la frente no importa uno mucho más profundo cualquier emoción qué está sucediendo miremos qué está sucediendo está ahí es de día o es de noche había luz pero es oscuro había luz con quién está mucho calor mucho calor miremos a ver qué está causando ese calor un saludo tengo yo que está lo que no 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 Solo veo como niebla Solo veo niebla ¿Qué te causa esa niebla? ¿Qué sensación te da? Ansiedad Ansiedad Mire a ver que hay más allá de esa niebla ¿Te quito el calor? Ok, vamos bien ¿Cómo un túnel? ¿Un túnel? Un largo Ok, mire a ver que hay al fondo del túnel Una luz pequeña ¿Qué sensación te da esa luz? Estamos lejos Estamos lejos ¿Eres niña? Sí Ajá ¿Puedes caminar hacia la luz? Se ve como... ¿Se ve como? Como moradita ¿Qué sensación te da esa luz? Ese morado Perfecto Mira, pregúntale quién es esa luz ¿Yo? No ¿Puedo mucho? No dice nada. Allí sientes que eres bebé. No sé. Se ve como telarañas alrededor, como, pero no sé. ¿Telarañas? Sí, como si fueran somas de árboles. ¿De qué color son? Estos por ahí. Es de luz. ¿Sientes que están naciendo? ¿Sientes que están naciendo? ¿Sientes que están naciendo? ¿Sientes que están naciendo? ¿Están naciendo? La luz. Y otra parte oscura. ¿Allí está tibio? Sí ¿Quieres nacer ahí? Sí Entonces continúa naciendo Cuando haya salido completamente me dices Tengo presión en la cara ¿Tengo presión en la cara? Como al lado de los ojos de la gris Siento presión ¿Es mientras terminas de salir? ¿Por qué ese túnel es estrecho? ¿Ya saliste? Sí Bienvenida al planeta Tierra Acabas de llegar a nuestro planeta Bienvenida Aquí en este planeta vas a tener muchas experiencias Vas a aprender muchas cosas Verás muchas cosas nuevas Este planeta es lindo Lo llaman el planeta azul Este planeta tiene una materia Que llama líquido Que toma la forma de los recipientes Es transparente La podrás coger en tus manos Y se deslizará entre tus dedos Te producirá una sensación maravillosa También hay en este planeta También hay en este planeta algo que llama el aire Acariciará tu rostro Moverá tus cabellos También hay en este planeta Algo que llama vegetación Algo que llama vegetación Verde De muchos colores Producirá frutos Que producirán en ti Sensaciones muy agradables También hay en este planeta También hay en este planeta Otros seres terrícolas Muchos muy diferentes Unos que vuelan Otros que nadan Otros que se arrastran Serán compañeros tuyos Serán compañeros tuyos de viaje Bienvenida al planeta Tierra A lo mejor hay otros planetas Más bonitos que este Pero este es el más bonito Que conozco ¿Cómo te parece este planeta Al que acabas de llegar? Bonito Muy bonito, muy Aquí cerca de nuestro planeta Hay algo que flota en el vacío Una luna Se ve linda en las noches Y hay otros Que también flotan allí en el vacío Se llaman estrellas Y en la noche se ven como lucecitas Muy lindo Bienvenida al planeta Tierra Como te has dado cuenta Has llegado sola Al planeta Y como te darás cuenta después Cuando llegue el momento de partir Cuando termine tu viaje aquí Te irás sola Porque tú eres una viajera cósmica Una viajera del universo Sola llegaste Sola te toca partir Te darás cuenta Que a veces las cosas Que se producen rápido Son las que más rápido se acaban Descubrirás en este planeta Algo que llama la naturaleza Verás nacer El pasto La hierba Rápido En una semana Dos Pero también encontrarás Otras cosas que tardan Cientos de años Que también nacen Como la hierba De una semillita pequeñísima Pero que llegan a crecer Muchos metros Muy altos Unos árboles frondosos Lindos Pero demoran A veces hasta cientos de años En alcanzar la plenitud Porque a veces La naturaleza Le da solución lenta A lo que ha de durar mucho Lo que más le tarda en crecer Es también Lo que más tarda En desaparecer Y poco a poco La naturaleza Tira enseñando esas cosas Que por muy ansiosa que estés No amanece más temprano Que por muy ansiosa que estés La germina La semilla no germina más pronto Que por muy ansiosa que estés El agua en la cascada No cae más rápido Y también Aquí en este planeta Descubrirás Que llegaste desnuda Descubrirás que la ropa El vestido Fue una invención del hombre No de la naturaleza Ahora sí Bienvenida a este planeta Ahora adelántate un poco A algún momento En el que como terrícola Te hayas sentido mal Ya está allí? ¿Qué está sucediendo? Estoy encerrada. ¿Y cómo es el lugar en el que estás encerrada? En un clóset. ¿En un clóset? No me gusta. ¿Y quién te encerró? Las tías. ¿Las tías? Las tías. ¿Y cómo se llama la tía que te encerró? Carmenza. ¿Quieres hablar un momento con ella? Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Carmenza, buenas tardes. ¿Tú encerraste la niña en el clóset? Sí. ¿Para qué le encerraste? Que no vea a la mamá. Que no vea a la mamá. ¿Y es que es muy fea la mamá? No. ¿Es muy alta? No. ¿Es enana? No. A ver qué más puede tener la mamá que la niña no pueda ver. ¿Es muy ancha? No la queremos. ¿Y por qué no quieres a la mamá de la niña? Es la hija de la lavandera. La mamá de la niña es la hija de la lavandera. Listo. Tú sabes que en Colombia hubo un gran presidente. Lo mejor que hemos tenido. Se llamaba Marco Fidel Suárez. Y casualmente era hijo de una lavandera. Y además mueca para acabar de ajustar. Entonces tú te imaginas lo que era una lavandera mueca. Y era la mamá del gran presidente colombiano Marco Fidel Suárez. ¿Quién hizo los puertos de Colombia? ¿Quién hizo los ferrocarriles? O sea que hasta ahí vamos bien. Si hay una lavandera, pues mucho honor. ¿Tú sabes que Jesús era hijo de un carpintero? O sea que eso no va en los oficios. El problema es cuando la gente no tiene oficio. Ahí sí ya la cosa está delicada. Y además ¿qué hace una lavandera? ¿Lava o no? Y lavar es quitar la mugre o no. ¿A ustedes les gustan las lavanderas? A usted no te gustan. Bueno, hay gente que es mugrosa que la vamos a hacer. Que no ha tenido contacto con lavanderas. Y hablando de lavanderas, ¿tú sabes que uno de los signos patrios es lavandera? ¿Lo sabías? Imagínate, nada menos que uno de los signos patrios y es lavandera. ¿No lo sabías? Lo cual quiere decir que usted está atentando contra el artículo 15 de la constitución colombiana, donde dice muy claro que en los días patrios hay que sacar lavandera y hacerle honores a la lavandera. ¿O no? ¿Sí ve lo que es la ignorancia patriótica? Entonces, ¿usted quiere que esta insigne lavandera la perdone por ese desconocimiento de la constitución? Bien, déjame un momento con ella. ¿Cómo se llama? ¿Susana? No, no. ¿La lavandera? La mamá. Sí, ¿cómo se llama? ¿Quiero hablar con ella? Susana. Ok. Déjame un momento con ella. Doña Susana, ¿perdona usted a la tía de la niña por no apreciar los valores? Difícil. Ah, no, es que difícil no es lo mismo que imposible. ¿Usted dónde vio eso? Son dos cosas muy distintas. El uno es decir el hambre y el otro son las ganas de comer. Hay gente que tiene ganas de comer y no tiene hambre. En cambio hay gente que tiene hambre y no tiene con qué comer. ¿O sí? Pero ella le hicieron mucho daño. Ella le hicieron mucho daño. No me dejaron ver a mi niña. Ajá. ¿Pero al final la logró ver? La escondía. Ah, pero la vio escondidas. Sí, yo sé que ella está escondida en un closet. ¿Usted la vio escondida? ¿Sí o no la vio? Susana, ¿la viste o no la viste? ¿Por qué no me dejan ver a las niñas? Pero analicemos concienzudamente la cuestión a ver por qué las han ver a las niñas. Cuéntame más bien cómo fue la relación tuya con el hombre familiar de estas tías de la niña. Con Benjamín. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque él nunca dejó su casa. Él nunca dejó su casa. Listo. Yo no tenía cómo mantener mis niñas. Yo no tenía cómo mantener mis niñas. Y si él nunca dejó su casa, ¿cómo me explicas que tuviste dos niñas con él? Él iba a mi casa, pero siempre... O sea, vivía, pero... Siempre, todo el día estaba en la casa de su mamá. ¿Y en la noche? Porque si en el día estaba en la casa de su mamá, ¿en la noche dónde estaba? Conmigo. Ah, sigue cobromó me entendiendo. De 24 horas que tiene el día, ya resulta que 12 sí las pasaba con usted. Y usted me decía, no salía de su casa. Pues sí salía. Susana, ¿qué más me has ocultado? Nunca tenía plata. Nunca tenía plata. Nunca tenía plata. No se preocupaba por dos niñas. Antes de tener las niñas, ¿se preocupaba por ellas? No. No, imposible. Entonces, ¿qué hay de distinto? Antes no se preocupaba por ellas y después tampoco. ¿Es el mismo hombre que tú conociste? Sí. Hasta ahí va el mismo hombre. O sea, que vamos bien. Entonces, ¿dónde estuvo el cambio? ¿Sí ves? ¿Cómo se va armando un lío de una cosa que ni uno mismo sabe qué es? Conclusión. ¿Perdonamos a esas tías? Perdónémoslas. A ver, perdónémoslas. Y ahora sí déjame hablar un momento con la niña. Milenita, ya tu mamá las perdonó. ¿Las perdonas tú también? Sí. Perdonémoslas. Ya ves. Perdonadas, perdonadas, perdonadas. Fuera. ¿Qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Pájaros. Pájaros. Pás. No, ya que si quiere colocar pájaros, que coloque pájaros. Cantando. Cantando. Mijón. Qué rico. Ahora con esos pájaros cantando en tu corazón, ¿vas a seguir ahí encerrado en el clóset o vas a salir? Salir. Salga pues. Salga a mirar los pájaros. Ya estás contento. Eso sí es bonito. Ahora con esa alegría que te llena, que te envuelve, de profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado, te hubiera sentido mal. Salga. Gracias. ¿Qué está sucediendo? No sabes qué está sucediendo. Desde día o de noche. No pasa nada. Entonces vamos a un momento donde sí pase. Algún momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Ahora que eres terrícola. ¿Estoy enferma? Tengo psoriasis. ¿Para bañarme me echan agua? ¿Qué tal me da ropa? Se me pega, me duele. Se me pega la ropa, me duele. ¿Para bañarme me echan agua? ¿Me mojan? ¿No me llevan al médico? Quiero saber por qué no te llevan al médico. ¿Quién está ahí contigo? La prima de mi papá. La prima de tu papá. ¿Cómo se llama? Gladys. Gladys, buenas tardes. ¿La niña está enferma? Sí. ¿Sabes de qué? No. No sabes. ¿Está enferma hace poco o hace mucho? Le salió como una picadora en la pierna, luego en el ombligo. ¿Le salió como una picadora en la pierna, luego en el ombligo? Sí. 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 Ajá. ¿Y entonces qué tienen pensado hacer Gladys? Esperar a ver qué resulta? No. Mi mamá le va a hacer baño. ¿Tu mamá sabe de remedios naturales? Muy bien, eso. Alcohol con exágeno, le he hecho. ¿Pero es tu mamá a quién le enseñó eso? A mí me dijo que para matar la infección. Ah, bueno, sí es como un emplasto. Por lo menos el alcohol hace que los microbios se emborrachen y después se maten a pedrar entre ellos mismos. Ahora Gladys, déjame un momento con la niña que quiero ver cómo reacciona a ese emplasto. Me revuelco en el piso. Me revuelco en el piso. Me revuelco en el piso. Es horrible. ¿Cómo llama tu tía? ¿Y tu tía cómo llama? ¿Cuál tía? ¿La que te hizo ese emplasto? No, es la mamá de la prima. Ah, es la mamá de tu prima, o sea que es tu tía política. Bueno, que vamos a vendrarnos ahora en nombres. La mamá de tu prima. ¿Sabes cómo llama? Sí. Quiero hablar con ella. Elvira, buenas tardes. Veo que le pusiste un emplasto a la niña con alcohol. Pero le está ardiendo, le está picando. ¿Ya miraste a ver si le está haciendo bien o mal? Estamos esperando ese levito de infección. Parece que tiene infección. Ya la purgamos también. También la purgaron, sí, porque puede ser lombrices. ¿Y qué edad tiene la niña? Cuatro. Está pequeñita, cuatro añitos. Y no hay manera de que la vea un médico, que al fin y al cabo sabe más de eso. Estoy mirando. ¿Y económicamente ustedes tienen cómo pagar la consulta? ¿Y la mamá manda plata? La mamá manda plata. ¿Y la mamá la manda de dónde? La manda, pero... ¿Dónde vive la mamá? Ella se pone aquí, sí. Ah, ya. Pero en el mismo Colombia. Ah, bueno. Esperemos entonces un momentico. Porque es que la niña está desesperadita con eso. Sí. Vamos a hacer algo, mi Lenita. Yo desde acá te voy a proyectar un bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Muchos dicen que es mágico. Por el poder que tiene. Entonces me voy a conectar contigo. Y voy a proyectar ese bálsamo. Ese bálsamo es un potente anestésico. Cicatrizante. Revitalizador celular. Harmonizador energético. Entonces comienza a sentir ya ese bálsamo. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Limpia con este bálsamo cada célula. Cada nervio. Cada músculo. Cada glándula. Hasta dejar todo brillante, reluciente. Si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Y aplique este bálsamo en todas las células de tu piel. En el interior. Encuentra cuál era la causa de la alergia. ¿Por qué el organismo se estaba defendiendo? ¿Defendiendo de qué? Tú lo puedes entender porque tú eres energía. Y tú puedes hacer una introspección al interior de tu cuerpo. Encuentra cuál era la causa de la alergia. Y corrígela. Aplique este bálsamo mágico. Este bálsamo revitaliza las células. Harmoniza las energías. Desbloquea. Es un potente anestésico cicatrizante. Muchos dicen que es mágico por el gran poder que tiene. ¿Cómo vas? Súper de maravilla. ¿Encontraste cuál era la causa? ¿Cuál? Miedo. ¿Eh? Miedo. Era el miedo. ¿Y era miedo a qué? No me quieren. Miedo a que no me quieran. Uh-huh. Mira. Ese gran filósofo chino Kung Fu dijo. Quiérete a ti misma antes de esperar que los demás te quieran. Entonces, aplicamos la enseñanza de Kung Fu. ¿Te quieres abrazar a ti misma? Eso sí es bonito. Un gran abrazo revitalizador. Bioenergético. Ahora sí. Mira qué maravilla. Cómo ya la alergia está desapareciendo como por arte de magia. Es que Kung Fu sabe mucho de eso. Y continúa aplicando ese bálsamo mágico maravilloso por todas las células de tu cuerpo. Por todas las fibras. Cuando hayas terminado me dices. Ya. Ahora sí. Aprovechando que estás desnudita. ¿Por qué no voy a aprovechar todas las circunstancias atenuantes? Mírate en un espejo y dime si la niña es fea o es linda. Una negra linda. Es una negra linda. Mmm, qué maravilla. Entonces, ahora vamos a hacer una proyección al futuro con esa negra linda. Proyéctala al futuro unos cuarenta años. Pero así desnudita. Y vuélvela a mirar en un gran espejo. Y dime si es una negra fea o una negra linda. Una negra linda. ¿Sí ves qué bonito? Entonces, ¿qué opinas tú que van a pensar los hombres cuando vean desnudita de cuarenta y ocho años a esa negra linda? Qué bonito. ¿Sí ves qué bonito? Entonces, ahora con ese amor que crece más y más, ya te puedes ir a jugar otra vez con los pajaritos. Y ahora voy a contar de una cinquibás profunda a otro momento que como terrícola te hubiera sentido mal con alguien o contigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Entonces, vamos a mirar en qué momento o en qué situación se originó el temor a llegar a vieja sola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me repites? Cuando me divorcié. Cuando me divorcié. Bien, te voy a contar una historia de hace muchos años en la época de las hadas madrinas. Entonces, vivía allí en un castillo una hermosa princesa que ya estaba en edad de casarse y salió a buscar el príncipe azul. En ese tiempo lo salían a buscar a los pantanos. Así era, ¿no? Ya las cosas han cambiado, ya es distinto. Y entonces, ella se iba en el carruaje con el cochero y cuando encontraba un pantano ella se bajaba, se acercaba a ver si encontraba un sapo, lo besaba y si el animalito salía brincando todo asustado, él ya le decía al cochero, era un sapo, vámonos. Y así después de besar varios, como al octavo o al noveno, salían rayos, centellas, neblina de todos los colores y en medio de ese escenario mágico emergía un hermoso príncipe azul, porque en ese tiempo eran azules, ya los chinos los hacen rojos, verdes, violetas de todos los colores. Y el cuento terminaba diciendo, y colorín colorado, el príncipe y la princesa se casaron, comieron perdices y fueron muy felices. Y este cuento se ha acabado. Ahora yo pregunto, ¿Germán era un sapo o un príncipe azul? Sapo. Entonces déjalo ir, que se vaya con la rana. Es mejor llegar a vieja sola, que llegar a vieja acompañada con un sapo. Entonces imagina uno que las amigas le pregunten, oye, ¿y ese sapo qué? Y uno te va a buscar explicaciones. No es uno que besé y no se convirtió en príncipe azul. Entonces, ahora si aceptamos, negra, bonita, con años y sola, hágale pues. A ver, aceptemos eso, aceptémosla, aceptémosla. Entonces, ¿vas a seguir buscando al príncipe azul? Ya sabe, le faltan por lo menos siete u ocho sapos. ¿Preparada para el torneo? Hágalo pues. Ya sabe, es usted la que los tiene que ir a buscar. O en el cuento de la princesa eran los sapos los que iban al castillo. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Entonces, ahora sí, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda el origen del insomnio. ¿Qué lo estaba causando? Contaré de uno a cinco. Uno, la causa dos, dificultad para dormir que antes tenías. Tres, porque eso termina hoy. Cuatro, cinco. No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Qué encontraste? ¿Me repites? No me da sueño. No me da sueño. Volteo. ¿Volteo? Y volteo, no me da sueño. Y volteo, no es que uno volteando, ¿qué sueño le va a dar? No es que con cada vuelta uno se va despertando. Pero ni quieto. Pues vamos a mirar. Se lo voy a preguntar a tu mente profunda, a tu mente inconsciente. Contaré unas cinco. Y tu mente profunda me da la respuesta. Uno. ¿Por qué Milena tenía dificultad para dormir? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Piensa mucho. Ella piensa mucho. ¿Y en qué piensa ella? En todo. Piensa en todo. ¿Sabe que ella quiere resolver en la noche lo que no pudo resolver en el día? Yo creo. Ajá, no, y así si no. Entonces en el día será que duerme lo que no. ¿Sabe qué? Le podemos conseguir a ella un empleo de vigilante en una unidad residencial. No. Ah. Ella quiere trabajar de noche. ¿Y qué hacemos? No. ¿Cómo hacemos para que ella no le ponga a pensar tanto de noche? No, sí. Si no sabe usted qué es la mente profunda, lo va a saber yo. Yo voy a contar de unas cinco. Y usted con la mente profunda me dice, ¿qué le aconseja a Milena? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Que coja la vida suave. Que coja la vida suave. ¿Estamos de acuerdo? Déjame entonces hablar con ella. Milena, ¿estarías dispuesta a partir de hoy a coger la vida suave? Entonces, proyectalo en tu pantalla mental. Visualiza esa vida suave a partir de hoy. Tranquila, relajada. Al pan, 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 al vino, vino, al sueño, sueño. Entonces, visualiza. Que es de noche, te acuestas, cierras los ojos. Y desconectas tu mente. ¿Qué pena, pero ya terminó la jornada laboral. Y te duermes en los brazos de Morfeo. ¿Usted sabe quién es Morfeo? No me acuerdo. El dios del sueño. Entonces, imagina que estás con Morfeo. Y te duermes profunda. Morfeo. Lo veo y no lo creo. Profunda. Muy profunda. Tus sueños profundos. Hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo. La terrícola más alegre, más positiva. Profunda. Cada noche al acostarte y cerrar los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Muy feliz. Cada noche, dormirás plácida y profunda. Muy profunda. Ahora, que tomas la vida suave. Quiero que hagas una introspección de tu zona lumbar. Una visualización interior. Y ya sabes, si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que retirar, retira. Encuentra qué estaba causando el dolor. Y aplica allí el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo, ya sabes, es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador. Reavitaliza las células. Los nervios. Los músculos. Relaja. Encuentra qué estaba causando el dolor. El estrés. El estrés. Yo no sé qué le vieron de bonito a ese tal número. El tres. Se volvió de moda. Pero es de esas modas que en vez de ser benéficas, son maléficas. Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú Margarita, también tengo estrés. Y tú Juvenal, también tengo estrés. Habiendo números más bonitos, el cinco. Cinco dedos hay en las manos. Cinco dedos en los pies. Cinco sentidos tiene el cuerpo humano. Cinco continentes tiene el planeta Tierra. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Cinco corazón no hay vitalidad. El nombre de Jesús tiene cinco letras. La palabra ganar, vencer, cinco letras. Cuando se encuentran dos amigos para celebrar que están contentos, le dice, hermano, choque esos cinco. ¿Qué es la decena? Dos veces cinco. No sé qué le dieron al tres. Los gorditos. Sí, le ha sido los gorditos. Vea, para lo único que sirve el tres es para un perro correr. O para un perro caminar. Para eso sí sirve el tres. Yo escuchaba decir, camina más que un perro con tres huevas. Para eso sí sirve, para caminar. De resto, no sirve para nada más. Entonces, retiramos ese tres o lo quiere conservar seis meses más y después decide. O lo cambiamos por un cinco. Un por cinco. Claro, es que el cinco tiene buena vibra, buena onda, buena energía. Y es que hagamos un experimento muy simple. Imagine que se encuentra con unas amigas en Orlando. Y a ella le preguntan que cómo está. Dicen, no, tengo estrés. Vea, ni le van a hacer caso. Porque como eso es lo que escuchan, deciden todas partes. En cambio, dígales, tengo el cinco. Para que vea como se le dibuja un rostro sonriente, alegre, feliz. Porque es que la buena vibra, la buena onda que tiene el cinco es inigualable. Haga el experimento y yo espero. ¿Cómo le fue? No, súper espectacular, de maravilla. Y es que además la hace a usted exclusiva. En Orlando, ¿cuántas tienen el cinco? Dígame la verdad. No, solo yo. Solo usted es la única que tiene el cinco. Entonces, ahora sí, a gozar ese cinco a partir de hoy. A disfrutarlo. Entonces, ahora con esa buena vibra, esa buena onda, esa buena energía que ya te llene, te envuelve, te cubre. ¿No necesitas ese dolor lumbar? No. ¿Entonces lo retiramos de una vez? Sí. Vámonos, lumbar, vámonos, vámonos, vámonos. A usted lo invitamos para alguien que tenga estrés. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí, coloco una sensación maravillosa de bienestar donde antes estaba el dolor lumbar. Aplícale ese bálsamo mágico sanador. Cuando haya desaparecido por completo el dolor lumbar, me dices. Ya, ahora verifica que la alergia a la psoriasis también haya desaparecido por completo con ese bálsamo mágico. También desapareció. ¿Qué vamos a hacer con aquella pena que antes tenías de que vieran desnuda esa negra bonita? ¿La quieres dar seis meses más o la retiramos de una vez? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Sí, señor. ¿La retiramos? Retiremos eso de una vez. La retiramos, la retiramos, la retiramos. ¡Fuera! Ahora sí, como Eva. Pero tampoco es para que salga a la calle como Eva, porque le resultan muchos adanes. Bueno, ahora busca en lo profundo de ese corazón, de esa mente, a ver si hay alguien más a quien hoy quieras perdonar, aprovechando que es el Día Internacional Cósmico del Amor y el Perdón y se está celebrando en toda la galaxia. A todas las personas que de una u otra manera pueden haber ofendido. Bueno, hagamos una reconciliación general, de para ahí para acá, para todos los lados, bilateral. ¡Vámonos! Un perdón bilateral para todos, un perdón galáctico, ¡vámonos! Un perdón galáctico, ¡vámonos! Un perdón galáctico, ¡vámonos! Ahora sí, liviana. Como flotando. ¿Cómo te sientes? Como una pluma. Como una pluma. ¡Súper! 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 Ahora, vamos a mirar en qué momento de la vida actual o anterior se originó el temor a la profundidad del agua. Contaré de 1 a 5. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. 1. Profundidad del agua. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 10. Escucho el agua. Escucho el agua. Estoy como jugando en el agua. Estoy como jugando en el agua. Pero me veo como de abajo hacia arriba. ¿Me veo de abajo hacia arriba? Sí, las piernas. ¿Las piernas? Me hundo. ¿Me hundo? ¿Ahí eres hombre o mujer? Niño. ¿Soy un niño? ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Carlos. Carlos. Carlitos, ¿más o menos cuántos años tienes? Seis. Seis años. ¿Y con quién estás allí? Sí. Estoy solo. ¿Y ese lugar en el que estás es alguna piscina, un río? Sí. Es una playa. Cerca al puerto. ¿Mm? Cerca al puerto. Estoy cerca al puerto. ¿Estoy cerca al puerto? Estás jugando en el agua. Estás jugando en el agua. ¿Y es que sabes nadar? Sí. Sí sabes nadar. Pero algo me chupa hacia abajo. Algo me chupa hacia abajo. No puedo salir. Voy a salir. No puedo. No puedo salir. Siento la burbujas de abajo. Siento las burbujas. Como suena el agua. Suena el agua. No puedo salir. No puedo salir. Carlitos, ¿te ahogas ahí? Sí. Sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? En la luz. Ya estoy en la luz. Carlitos, si la luz autoriza, dinos qué debía prender allí tu espíritu en esa vida tan corta. A disfrutar. Debí aprender a disfrutar. ¿Lo lograste? Sí. ¿Y qué consejo le envías desde allí, desde la luz, a Milena en la vida actual? Que goce cada momento. ¿Ah? ¿Qué qué? Que goce cada momento. A Milena que goce cada momento. Carlitos, aquí hay unas amigas de Milena. ¿Le quieres enviar algún mensaje a alguna de ellas? Que la vida es corta. La vida es corta. Lo material no importa. Lo material no importa. Vivan, disfruten. Vivan, disfruten. Amén. Amén. Abracen. Abracen mucho. Abracen mucho. Amén. no importa si están solas no importa si están solas mientras haya amor dentro de ustedes porque ese amor llenará a otros y a otros y a otros porque ese amor llenará a otros y a otros y a otros Carlos, consideras que ya Milena está preparada para regresar a disfrutar de ese cambio de esa nueva actitud de vida que comenzó hoy ¿la despiertas tú o quieres que lo haga yo? hazlo tú la despiertas bien feliz bien emocionadamente contenta y que a partir de hoy duerma profunda y plácidamente cada noche ¿de acuerdo? entonces yo espero que tú la despiertes lloré mucho vuelve a volver a ver lo suficiente no es una nueva pasos que se hagan los reyes ¿no es cierto? se equivocó el hotel ¿yo? yo ¿qué sensación tienes? si está reiendo mucho ¿quién? ¿yo? si hay alguien serio aquí soy yo ¿te la dice reír? ay Dios usted me está confundiendo usted quién sabe que estaba soñando es cierto ¿qué sensación tienes? oh súper tranquila le hacemos la pregunta que le hacemos a todas súper tranquilas sí ¿recomiendas esta experiencia a otras terrícolas? que tiene muchísimas a todas ¿permites compartir la experiencia con otras terrícolas? sí entonces vamos a dar los datos venga que usted no nos haga hoy ya Guillermo Líos de esta mañana venga de este otro bueno muy bien estamos aquí en Miami con esta linda terapias estamos en el consultorio de Guillermo Vélez intercambiando hipnosis con Aurelio Mejía y con toda esta linda gente que tenemos acá hoy hoy es sábado 21 21 de marzo de 2015 da tu teléfono por si alguien quiere contactar 786-266-4714 Johnny García gracias y aprovechemos para que Guillermo también den sus teléfonos sus datos 305-384-4265 Vélez hipnosis o si quieren también pueden pedir a Amazon mi libro Destino Planeta Tierra donde van a encontrar muchas cosas lindas de informaciones de un ser de luz que me ha acompañado mucho tiempo muchas gracias les habló Guillermo Vélez y mi nombre Aurelio Mejía que ya lo conocen entonces despedimos esta grabación que ya estáis y que ya estáis y y y y y y y y y ¡Suscríbete!